Una acción como esta, abrir la puerta o un bote de cacao es imposible para Nuria cuando tiene uno de sus brotes de lupus, una enfermedad que en su caso provoca debilidad extrema, lo que le hace plantearse su futuro. Si no puedo ni coger un gato, ¿qué voy a hacer cuando tengo un hijo? Con 33 años tuvo que dejar su trabajo y sus compañeros la tildaban de cuentista. Una enfermedad poco comprendida y te da miedo decir yo tengo lupus. Una enfermedad rodeada de falsas creencias. No tiene una transmisión hereditaria como tal. Dos, que no es una enfermedad contagiosa. Tres, que es una enfermedad tratable. La protección solar es importante y lo deben hacer de por vida. El sol podría activar la enfermedad. La protección solar es una medicación. Los pacientes piden que la seguridad social les cubra sus tratamientos, además de potenciar las esferas asistencial, investigadora e informativa de esta dolencia.